Para fútbol femenino más y la cabina deportiva, para tu criterio, los errores que se cometieron, ¿cuáles fueron en esta temporada en la Libertadores femenina? Sobre todo porque, como decíamos, venían siendo un equipo sumamente fuerte y se esperaba quizás que un mejor rendimiento en esta Libertadores. Bienvenida. Buenas noches. Bueno, ya nos dimos cuenta de que nos hace falta trabajar bastante. No es lo mismo la competencia de aquí del país con la de otros equipos. O sea, ya vimos que las ligas en otros países son más fuertes, más competitivas y debemos trabajar en nosotras y en mejorar la competitividad para que no nos vuelva a pasar esto. Y Laris, el año pasado estuviste convocada por la profe Wendy para jugar con el Deportivo Cuenca ya en Paraguay. Sin embargo, una lesión te dejó fuera. Hoy pudiste de alguna forma cumplir ese sueño, ¿no? De jugar un torneo internacional, Libertadores. ¿Cuáles son las enseñanzas que te dejaron en este torneo en este año? Bueno, lamentablemente sí. Me quedé por fuera el año pasado por una lesión grave. Y bueno, el fútbol es así. Nos caemos, pero tenemos que levantarnos, tenemos que seguir trabajando. Y esto es para darnos cuenta que aún nos falta mucho por mejorar, por crecer. Y bueno, son cosas, son enseñanzas. Y es un golpe duro. Obviamente duele. Pero es un mensaje de que sigamos trabajando y sigamos compitiendo. Laris, ¿y cómo está el Camerino que se ha dicho en este momento de esta derrota? ¿Cómo terminar también esta Copa Libertadores? ¿Qué sorprende y el poder tener una victoria? ¿Por qué no? Obviamente, todas estamos tristes, decepcionadas. El cuerpo técnico frustrado. Todas tenemos frustraciones. Pero bueno, lamentablemente no era lo que queríamos. Es un golpe duro, pero tenemos que salir ya el jueves a ganar al menos este partido para reivindicarnos un poco, aunque ya no tengamos nada por el competir. Gracias, Dylan.